Muy buenos días, vengan todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Vamos a dar comienzo a esta reunión de comisión de asuntos de la frontera sur y les doy la más cordial bienvenida a esta décima quinta reunión ordinaria de la comisión. Para efecto de dar cumplimiento lo establecido en el reglamento de la Cámara de Diputados vamos a pedirle de manera muy respetuosa y atenta a la diputada Alma Griselda Valencia Medina si nos puede apoyar con la conducción de esta sesión en la parte que corresponde a la secretaría y en virtud de que los diputados y diputadas han hecho ya, han marcado asistencia en el sistema APRAP y para efecto de verificar el quórum para poder sesionar le pido de favor a la secretaria, diputada Maricelda Valencia Medina, nos pueda apoyar con la verificación del quórum legal. Se informa a la presidencia que de acuerdo con el registro de asistencia presencial y virtual de los señores diputados y diputados se encuentra en esta reunión un total de 13 integrantes de esta comisión por lo que se declara que hay quórum legal, presidente. Bien, pues a mí quiero argumentar que el compañero diputado Manuel Narcilla, creo que tuvo y tiene algún problema de conexión y Amadeo Esquinosa para poder contemplarlos. Sería 14, 15, perdón, 15. Muy bien, en razón de que se ha conjuntado y verificado la asistencia de 15 integrantes de esta comisión con la que se obtiene el quórum legal, damos por iniciado esta décima quinta reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Azul. Solicito a la secretaría dar lectura a la orden del día y consultar si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, procedo a dar lectura al proyecto del orden del día de la presente reunión. Inciso a, registro de asistencia y declaración del quórum. Inciso b, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Inciso c, lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta correspondiente a la décima cuarta reunión ordinaria. Inciso d, asuntos específicos a tratar. Primero, lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de fomento de la caficultura. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley orgánica de la Administración Pública Federal para promover la entrega de estímulos fiscales, la promoción comercial y turística a todos los productoras, a todos los productos mexicanos que se cuenten con denominación de origen o indicación geográfica. Asunto tercero, tomados por la mesa directiva relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara 14 de septiembre como Día Nacional de la Anexión de Chiapas a México por voluntad libre y soberana de su pueblo. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de la respuesta al oficio remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por el que solicita esta comisión en su caso evita opinión respecto a las auditorías practicadas en el ramo o competencia de la misma. En relación a la tercera entrega de informes individuales de la auditoría y el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública dos mil veintiuno. ¿Qué? Asuntos generales. Presentación de resultados de evento Alma Cultura del Sur efectuado por la Comisión de Asuntos Fronteras Sur celebrada el veintisiete treinta y uno de marzo del dos mil veintidós. Diputado Presidente, se ha dado lectura, se pone en consideración el orden del día. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Se instruye a la secretaría, proceda a recoger en votación económica si se aprueba el orden del día. Por instrucciones de la presidencia, se procede a recoger la votación de manera económica. Los diputados y las diputadas que estén a favor del orden del día, sírvanse en manifestarlo levantando la mano, por favor. Los diputados y las diputadas que estén en contra, favor de levantar la mano. ¿Abstenciones? Presidente, aprobado por unanimidad de votos, las presentes. Muchas gracias. Se aprueba el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la decimocuarta reunión ordinaria celebrada el pasado 16 de marzo de 2023. Toda vez que el acta fue remitida de tiempo y forma para su análisis a los correos institucionales de los diputados y diputadas, así como a sus respectivos enlaces legislativos de esta comisión, solicito a la secretaría consulte si se omite la lectura. Compañeras y compañeros legisladores, por instrucciones de la presidencia, se consulta en votación económica la dispensa de lectura del acta correspondiente a la decimocuarta reunión ordinaria celebrada el pasado 16 de marzo de 2023, toda vez que fue remitida en tiempo y forma para su análisis. Los diputados y diputadas que estén a favor de la despensa de la lectura del acta, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Las diputadas y los diputados que estén en contra, a favor de levantar la mano. Abstenciones. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura del acta, proceda a la secretaría a poner a discusión y votación el acta. Está a discusión el acta, para si algún diputado o diputada desean intervenir, dar su opinión. Por favor, tienen dos minutos, solo háganlo saber con nombre, fracción parlamentaria, y en qué es, para que puedan participar. No habiendo oradores registrados, se procede a recoger la votación nominal por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles de los diputados y diputadas hasta por cinco minutos. Gracias. 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 ¿Son dos más? Sí. ¿Dónde está? Salud. Gracias. ¿Dónde está? Háracias Integral. Sí. ¿Dónde está? Sí. 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 Gracias. 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 Por este medio también se informa que el diputado Manuel Inarcia, que no se pudo conectar, está solicitando que quede registrado en el sentido afirmativo de su voto para este tema y también la diputada María Josefina Gamboa Torales, en el sentido afirmativo, queda sentado su votación para este punto. Gracias. Gracias. Presidente, ¿se aprueba el acta por 15 votos a favor? Muy bien. Se aprueba el acta de la décima cuarta reunión ordinaria celebrada el pasado 16 de marzo de 2023. Solicito a la Secretaría que continúe con el orden del día. Siguiendo el orden del día, le informo a esta comisión que dentro de los puntos específicos se encuentra lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley de fomento de la graficultura. Gracias. Gracias, diputada secretaria. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura de la opinión en sentido positivo, tomando en consideración que ha sido previamente remitida para su conocimiento. Gracias. Se consulta a los diputados integrantes de esta comisión si se omite la lectura de opinión, los que estén de acuerdo, favor de levantar la mano. Los diputados y diputadas que estén en contra, por favor de levantar la mano. Abstenciones. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura. Secretaria, proceda a poner a discusión la opinión. Esta discusión la opinión. ¿Algún diputado o diputada que desee intervenir? El diputado Mario Torres hace uso de la palabra. Muchas gracias, secretaria. Buenos días, señor presidente. Pues solamente agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en el Parlamento Abierto que se llevó a cabo el pasado lunes 17 de abril en la ciudad de Calapa, Veracruz, en el Congreso del Estado. Lo hicimos públicamente en ese momento, pero recibimos mucho apoyo de los diputados locales del Congreso del Estado de Veracruz. En particular, obviamente, la presidenta del Congreso, la diputada Mapareta Corro, también los diputados que son parte de la comisión especial del café en Veracruz. Y bueno, creo yo que esta comisión está cumpliendo a nuestro sector primario, los cafetaleros, los cafecultores, toda la cultura del café, los empresarios que se dedican al café, productores primarios. Los escuchamos, tomamos notas, vamos a incorporar muchos de sus comentarios en las reservas de esta ley que se está promoviendo de desarrollo de la cafecultura. Y bueno, seguimos trabajando, va a haber otros parlamentos abiertos en las siguientes semanas. Así que, pues solamente agradecer y que nuestra gente, nuestro sector primario en México, esté orgullosa de esta Cámara de Diputados porque los estamos escuchando y los estamos atendiendo. Es cuando. Muchas gracias, diputado. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? Me parece, no, presidente. Corbett, muchas gracias. No viendo más oradores registrados, se solicita a la diputada secretaria proceda a recoger la votación nominal por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles de las diputadas y diputados hasta por cinco minutos. Síganse registrar su voto por medio de la plataforma digital APRAD, habilitada en sus teléfonos móviles hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Gracias, diputada secretaria. Se aprueba la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur a la iniciativa con proyectos de decreto por lo que se expide la Ley de Fomento de la Caficultura. Esta será remitida a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y a la Mesa Directiva para su conocimiento. Quiero hacer algunos comentarios al respecto. Decirles que, como bien lo comentó el compañero Manuel Alberto Torres Escudero, estos parlamentos abiertos nos han servido muchísimo porque estamos acercándonos a los productores. Estamos oyéndolos. Y es que oír a productores de Cacahuatl que oír a productores de Yajalones, estar en un lugar distinto, pero mucho menos es oír a los productores de Veracruz, seguramente a los productores de Michoacán, donde por cierto estaremos el 13 de mayo, en Uruapa, Michoacán, y donde queremos hacerle la invitación a los compañeros para que podamos estar juntos. Quiero decirles que esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad porque podemos ver directamente a los ojos a los productores. Y quiero decirles que ellos están muy esperanzados en nuestro trabajo parlamentario, en un trabajo responsable. Por eso estos parlamentos son muy importantes. No podemos únicamente hacerlo desde la frialdad del escritorio y no realmente tomar el parecer de ellos. Imagínense la importancia, y ya lo hemos comentado aquí, justamente lo hemos dicho. Hay 480 municipios involucrados en la producción del café. Tenemos a 17 estados de la República. Se habla que después del recurso que genera la comercialización del petróleo es el café. Se habla de más de 500 millones de dólares. más de 700 mil hectáreas que se producen en el país. Más de 700 mil familias que se dedican a eso. Inclusive después del agua lo que más se toma es el café. Y no existe un marco regulatorio. Por eso el trabajo que estamos realizando es muy importante. Me ha acompañado, quiero decirlo, en Chiapas también, el compañero Amadeo Espinosa. Y él ha sido testigo de estos importantes parlamentos abiertos. Allá lo hicimos en Yajalón, en Montecristo de Guerrero, lo hicimos en Bochil, en Cacahuatán. Acá en la Ciudad de México, aquí como sede de la Cámara de Diputados, estaremos en Puebla y Oaxaca. Y ya mencioné, el 13 de mayo, en Uruapa, Michoacán. Vieran cuánto puede enriquecerse esta iniciativa a través de poder escuchar a los productores. Es un ejercicio democrático, sin duda alguna, muy importante. Continuamos, diputada secretaria, si me apoyas con el siguiente punto del orden del día. Presidente, el siguiente punto específico consiste en lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para promover la entrega de estímulos fiscales, la promoción comercial y turística de todos los productos mexicanos que cuenten con denominación de origen o indicación geográfica. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura de la opinión en sentido positivo que estamos formulando, tomando en consideración que previamente fue remitido para el conocimiento de diputadas y diputados. Se consulta a los diputados integrantes de esta comisión, si se omite la lectura de la opinión, los que estén de acuerdo, por favor levantar la mano. Los diputados y las diputadas que estén en contra, favor de levantar la mano. Abstenciones, presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura, secretaria, proceda a poner a discusión la opinión. Está en discusión la opinión. Está en discusión la opinión. ¿Algún diputado o diputada que desea intervenir, por favor, puede levantar la mano? O igual, si de forma virtual alguna compañera diputada o diputado desea participar, está en discusión la opinión. Presidente, ningún diputado desea hacer uso de la palabra. No habiendo oradores registrados, se procede a recoger la votación nominal por medio de la aplicación instalada en los teléfonos móviles de las diputadas y diputados hasta cinco minutos. Sírvanse registrar su voto por medio de la plataforma digital APRAD, habilitada en sus teléfonos móviles hasta por cinco minutos. Gracias. 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 Hicimos a leer una iniciativa para eliminar eso. Las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para poder iniciar un procedimiento, como si fuera una reforma constitucional, y eso es limitar justamente la posibilidad de ir protegiendo productos nacionales, que ustedes saben que se dan en cierto lugar geográfico. Entonces necesitamos impulsar, quitar trabas para que cada vez haya mayor organización de productores, para que cada vez estos productos con eliminación de origen puedan impulsarse e impulsar con ello la economía local. Y en este sentido de la opinión que estamos específicamente hablando, estamos buscando que justamente la ley orgánica de la Administración Pública Federal pueda contemplar en cada dependencia del Gobierno Federal, puedan atender prioritariamente estos productos. Porque una cosa es impulsar la denominación de origen y otra diferente es ver las situaciones que en lo particular están viviendo los productores de tal o cual producto que cuenta con la denominación de origen. Realmente, realmente hemos podido constatar que no ha ayudado en mucho que quisiéramos, reconocemos los esfuerzos por supuesto del Gobierno Federal, de los Estados, de los municipios, pero hace falta que pueda contemplarse en la ley. Entonces, que cada dependencia del Gobierno pueda tomar en cuenta en su acción el que tome en cuenta esos productos con denominación de origen para ver y revisar que efectivamente se estén atendiendo. Por citar un ejemplo, si estamos hablando de la Secretaría de la Secretaría de Turismo, bueno, pues que esta Secretaría pueda prever, el que pueda promover, por citar un ejemplo, que vayan a Michoacán, a donde están las zonas cafeticulturas. Entonces, hay lugares donde justamente ofrecen un recorrido. En Chiapas, por ejemplo, tenemos zonas como en Tapachula, donde justamente el turista puede conocer los lugares preciosos y donde se producen y conocer el café que se produce. Y así sucesivamente buscar efectivamente impulsar. La Secretaría de Economía, pues ya no se diga, el poder atenderlos y ver cómo se encuentran y el ver cómo se les puede ayudar porque el que sean o que logren la dimensión de origen, pues tiene que tener un plus, no solamente la sola protección de sus productos. Entonces, de eso se trata y vamos a seguir pendientes, impulsando, ojalá que esto pueda salir adelante en la Comisión de Gobernación y enseguida en el Pleno, donde necesitamos el apoyo de todas y de todos. Solicito entonces a la Secretaría dar lectura al siguiente punto del orden del día. El tercer punto específico corresponde a asuntos turnados por la Mesa Directiva relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 14 de septiembre como día nacional de la anexión de Chiapas a México por voluntad libre y soberana de su pueblo. Bien, pues únicamente hacer un comentario rápidamente, esto es una propuesta de un servidor, ustedes saben que ya aprobamos el tema de la moneda conmemorativa a sus 200 años y es una celebración efectivamente local de Chiapas, pero ustedes deben saber que somos el estado que justamente, pues hemos dicho a veces hasta más mexicano porque por voluntad propia decidimos anexarnos a la Federación a México. Entonces, sí se celebra el 14 justamente en Chiapas, pero queremos promover el reconocimiento nacional, un día nacional donde podamos celebrar esta anexión de Chiapas a México. De ahí la propuesta. Pido a la Secretaría continuar con el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto específico corresponde a la lectura-discusión, en su caso aprobación del proyecto de la respuesta al oficio remitido por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación por el que se solicita esta comisión, en su caso emita opinión respecto de las auditorías practicadas en el ramo o competencia de la misma. En relación a la tercera entrega de informes individuales de la Auditoría y el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2021. Muchas gracias diputada. Solicito a la Secretaría consulte si se omite la lectura y discusión de la respuesta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en virtud de no haber recibido opinión de parte de los diputados y diputadas integrantes de esta comisión. Se propone no emitir opinión respecto de los resultados de las auditorías practicadas en el ramo o competencia de esta comisión en relación a la tercera entrega de informes individuales de auditoría y el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2021. Tomando en consideración que fue previamente revitido para el conocimiento de diputados y diputadas. Por favor secretario. Se consulta a los diputados integrantes de esta comisión si se omite la lectura y discusión de la respuesta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Los diputados y las diputadas que estén a favor, levantar la mano. Los diputados y las diputadas que estén en contra, levantar la mano por favor. ¿Abstenciones? Presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias diputada secretaria. Se aprueba la respuesta a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la cual se propone no emitir opinión respecto de los resultados de las auditorías practicadas en el ramo competencia de esta comisión. Desahogados los temas específicos, se instruye a la diputada secretaria consultar a los integrantes de esta comisión si tienen algún tema a tratar dentro de los asuntos generales. Se pregunta a los diputados y diputadas presentes, integrantes de esta comisión de asuntos frontera sur, si tienen algún tema que deseen presentar en el apartado de asuntos generales. Los que deseen hacerlo, favor de levantar la mano. Gracias diputada secretaria. Y en virtud de que ya son las 10 horas con 55 minutos para llevar a cabo este simulacro que será las 11 horas, quiero justamente comentar y cerrar la presente sesión del día de hoy, siendo las 10 horas con 56 minutos, desde el día miércoles 19 de abril del año 2023. Por lo cual se dan pro clausurado los trabajos de esta 15ª reunión ordinaria de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur. Muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas por su tiempo y atención.